Muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien, excelente. Con ganas de trabajarles, de darle duro a esta clase. Esa es la grapa. Entonces, vamos a... ¿Me están viendo los virtuales? ¿La presentación? ¿Me están viendo a mí? Pero yo estoy viendo... Ya va. No. 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 ¿Cuál es la verdad? ¿No me están viendo los... ¿La presentación? Ah, sí. Inocencia, ¿verdad? Ahí sería la pantalla dos. Sí, está. Y aquí se ve buena. Ahora sí que están viendo... Inocencia. Ven acá, ven acá, disculpa. Ponme este grande. Este ponme lo grande. Este, sí. Así. Ya me están viendo los... Vale, perfecto, la presentación. Bien, entonces, por favor, para acá. Bien, entonces nosotros, ya la clase anterior, vimos, vimos entonces las tres cosas fundamentales. Seguimos con el repaso, ¿de acuerdo? Que era disponibilidad. ¿Me ven los virtuales? Mantenibilidad. De acuerdo, y... Conqueabilidad. La clase anterior, dijimos que este señor dependía fundamentalmente de la probabilidad de falla, ¿de acuerdo? Bueno, y este señor depende fundamentalmente del tiempo, ¿vale? Del tiempo. Entonces, esto es lo que quiero que tratemos hoy, el tiempo del mantenimiento. Vimos entonces algunas cosas de probabilidad, y la disponibilidad depende entonces de estos dos. De acuerdo, de la confiabilidad y la mantenibilidad. Entonces, hoy, entramos a ver el tiempo también. Tiempo como algo fundamental. Ya voy aquí. ¿Te lo aprobamos? Buenos días. Buenos días, Jufi. ¿Cómo vas? Bien, bien, excelente aquí. Haciéndole. Bien, entonces, hoy nos vamos a ver el tiempo como... Bueno, ya todo esto no lo vimos en el repaso. ¿Se acuerdan que hablamos del gemelo digital? Todas estas presentaciones, ustedes las tienen, ya las habíamos visto. ¿Cómo se desarrolla una empresa? A esto regreso luego, ¿de acuerdo? Pero vamos a definir hoy el tiempo. La definición de mantenimiento. Nosotros vimos también un poco de auditoría de mantenimiento. No lo vamos a repetir. Ahí está, ¿cómo es la auditoría? Dime. La auditoría de mantenimiento. Bueno, que se llegaba finalmente la auditoría con ese gráfico estrella. Era una foto que se toma. Estos ya son los principios de gestión. A esto regreso luego del tiempo. El nuevo de la clase, la próxima clase, entonces regresamos sobre esta parte de cómo se organiza el mantenimiento. Bien. Vamos a la observación y vamos a llegar a esto, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos entonces a tiempo de mantenimiento, ¿vale? ¿Qué dice el tiempo? El tiempo de mantenimiento es ahorro, es economía, es fundamental. El tiempo en el mantenimiento está asociado a la mantenibilidad, ¿de acuerdo? Pero también nos permite confiabilidad. El tiempo en el mantenimiento es lo que nos va a llevar a gestionar. ¿Por qué? Porque las cosas probabilísticamente, ellas tienen un término. Entonces, de esa probabilidad, yo voy a sacar el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo. Entonces, y de ese tiempo voy a programar, programar el mantenimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el objetivo de todo mantenedor, de todo mantenimiento es evitar falla. Ese es mi objetivo. Yo lo que no quiero es que el elemento me falle. Y como yo probabilísticamente puedo decir, con una probabilidad, con una medida probabilística, puedo decir más o menos la fecha en la cual él va a cambiar. Entonces, eso va a estar asociado a ese tiempo, a ese tiempo de falla, ¿de acuerdo? Va a estar asociado a eso. Bien. Entonces, probabilísticamente, yo voy a tratar de evitar esto. Este es mi objetivo fundamental de mantenimiento. ¿De acuerdo? Bueno, por lo menos un mantenimiento preventivo es programar esta falla para que el software, el gestor de mantenimiento me diga, haz los cambios pertinentes. ¿En qué lo voy a basar? En ese tiempo que viene de esa probabilidad médica. Y entonces, ¿cómo yo realizo en ese tiempo ese mantenimiento? Entonces, es la mantenibilidad. Entonces, tenemos acá el tiempo en el cual yo opero. O sea, que este señor que está acá, está basado a la operación, ¿de acuerdo? Ese tiempo, operación. Y para evitar la falla, tengo un tiempo que está asociado, que es el tiempo programado. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tiempos fundamentales en el mantenimiento. Buenos días, profe. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que un compañero me está escribiendo que si le puede dar acceso. Ah, la, listo. Ya vamos para eso. Gracias, profe. No, me avisan, ¿de acuerdo? Porque yo no estoy, yo no estoy viendo la pantalla. Entonces, no sé, no es que activen. Vamos a hacerlo y vamos a meterlo para acá. Ahí lo tenemos por acá. Ahí lo estoy viendo, ¿vale? Ahora sí. Entonces, ahí cuando haya, los mismos de aquí me avisen y yo los admito. Bien, preguntas desde allá. Preguntas de los remotos. Preguntas de cualquier lugar de Colombia, porque yo me imagino que hay algunos fuera de... Bien, bueno. Preguntas de Bucaramanga. La gente del Bucaramanga. Ah, bien. Bueno, entonces, ¿qué es el tiempo? Entonces, el tiempo es fundamental en el mantenimiento del tiempo, como lo es la probabilidad, ¿de acuerdo? Pero el tiempo es que nos lleva a hacer gestión. El tiempo es que nos lleva a programar. El tiempo es que nos lleva al software. Pues yo lo que programo son tiempos para evitar fallas que vienen de una probabilidad. Y la operación es un tiempo también en el cual yo realizo ese mantenimiento. Entonces, yo soy eficiente en la medida en que yo pueda operar en tiempos eficientes y en la medida en que yo pueda extraer de la probabilidad los tiempos para evitar fallas. ¿De acuerdo? Eso lo vamos nosotros a estar clarito. Bien. Entonces, como ven aquí, aquí tenemos los tiempos, entonces. Entonces, estos tiempos que están allá, que se están presentando, nos los da, ¿de acuerdo? Es de obligatorio cumplimiento la norma. ¿Cuál norma? ¿Se acuerdan cuál norma es esta? La norma de los tiempos. La ISO. Esa yo sé, yo no sé si se la pasé. La ISO 14224. ¿Vale? Esa es una norma, esa es la norma para llevar aquí, debajo del brazo. Todo mantenedor lleva su norma ISO, la 14224, debajo del brazo. Entonces, la 14224 la tenemos que nosotros tener. Yo se las pasé a ustedes, ¿no? Bueno, yo se las paso, yo la tengo en español. Esa es una norma de obligatorio, de obligatoria. Yo la tengo en inglés y en español. Entonces, porque me la han pasado, ¿no? No porque yo la haya comprado ni nada. ¿Esa no la podemos conseguir en el biblioteco? No, esa no, porque es ISO. Porque si fuese ASTM, sí estaría en el biblioteco. Pero no, yo se las paso. Ahorita cuando termine la clase, yo se las paso al WhatsApp. Ella no es tan pesada. Esta la tienen que tener, ¿de acuerdo? Y este gráfico viene casualmente de la ISO, la 14224. Esta en inglés, pero creo que el español mantiene este gráfico en inglés. Entonces, vamos a ver esos tiempos. Esos son los tiempos. Y vamos a asociar nosotros estos tiempos que nos da la ISO con una curva PRF. Vamos entonces a hacer entrada. Además, está ya en el mudo. ¿Qué problema? ¿Cuál? A la base de la mudo. Porque es la de 2.000. Ah, ya la texí. Está en el mudo. Esto es correcto. Está en el mudo. Bueno, entonces ya la tienen en el mudo. Bájenla. Guárdenla en sus archivos personales. Entonces, recuérdense que el mantenimiento en Bucaramanga, en Colombia, emplea más del 60%. ¿De acuerdo? Es el mayor empleador. Bueno, porque todo el mundo quiere ser eficiente con el mantenimiento. Entonces, el mayor empleador es el mantenimiento. Mentira, 60 no, 50. 50, 55 está por allí. Los empleos que están asociados a mantener. Es donde más empleos hay. Entonces, y casualmente nosotros, como escuela, vivimos el programa de gerencia de mantenimiento. Es lo que más, es lo que nos produce. Es lo que nos permite estos marcadores. Porque nosotros somos, tienen un programa que tenemos más de 22 años en él. Y todavía el programa está muy bueno, muy bueno. Se da en Bogotá, Barranquilla, Yopal y Bucaramanga. Y entonces, es un programa, que es el programa estrella de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Allí yo doy entonces un poco esto. Yo doy el primer programa, que es el primer módulo que se da, y lo doy yo, con el principio de mantenimiento. Bien, entonces seguimos. Entonces nosotros vamos a tratar esto, los tiempos, ¿bien? Bien, fíjate, ¿qué es lo que yo deseo? Según eso que está allí, yo tengo dos tiempos. Entonces, aquí arranco yo a operar. Yo estoy arrancando a operar acá, ¿bien? Y entonces, aquí yo debo hacer una intervención. De acuerdo, esa intervención está, debe haber entonces, de acuerdo, desde aquí, debe haber sucedido en ese tiempo, por lo menos, alguna degradación. Para que haya esa degradación, en este tiempo que está acá, yo entonces digo, bueno, hay una degradación. Puedo hablar, probabilísticamente, de una degradación del 50%, del 10%, del 20%, un porcentaje de lo que yo espero de ese equipo. Entonces, se ha degradado, ha pasado entonces una. Todo en esta vida, por lo menos. ¿Cuál es la degradación del lubricante? Pierde entonces viscosidad. ¿Cuál es la degradación que tiene una correa? Una correa que está transmitiendo potencia. Empieza a sonar, empieza a hacer cosas. Cuando esa correa empieza a sonar, eso no está bien. Estoy haciendo una mala gestión. Porque si ella empieza a sonar, es porque tiene grietas. De acuerdo, la correa normalmente, vamos a suponer una correa triangular. Ella es de esta manera. De acuerdo. Larga, ¿no? O sea, redonda y larga. Entonces, ella se agrieta por acá. Entonces, es lo que llaman o no, degradación del polímero. De acuerdo, degradación del polímero. Y eso empieza a hacer ruidos. Ese mantenimiento, yo tengo que evitar eso, incluso. Que estas grietas aparezcan. Entonces, claro, porque cuando estas grietas aparecen, ya eso está listo. Eso no, de acuerdo. Y está produciendo ruido. Y corro el riesgo. Corro un riesgo alto de que se me vaya ahí la máquina. Y puedo correr entonces riesgo sobre las personas también. Entonces, todo eso hay que evitar. Y todo esto se mide, todo esto se mide probabilísticamente. O sea, todo esto está aquí. Y yo tengo que evitar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el fabricante? Me dice, esta correa es de neopreno. Es un material compuesto de neopreno con caucho y otros componentes. Y él me dice, cuando la correa tenga 100,000 horas de funcionamiento, por favor, cámbiala. ¿Qué tipo de mantenimiento es eso? Cuando él me dice, él midió, él lo hizo, él midió, él fue el que hizo el laboratorio y todo eso. Entonces, él midió y me dice, la correa me la cambia a los 100,000 kilómetros. Bueno, ese es preventivo. Porque él me está diciendo, él me está diciendo, entonces, él me está diciendo, para que prevengas que esa correa se te pare la máquina, cámbiala. ¿Qué se supone que él hizo? Él midió para que ni siquiera estas cosillas aparecieran. ¿De acuerdo? Acuérdense que él también tiene un propósito comercial. Él quiere vender correas. Entonces, también yo puedo hacer mis propias medidas. ¿De acuerdo? Como sucede con los rodamientos. Los rodamientos, una práctica que ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque produce dinero. Ustedes van a hacer una práctica de él. El fabricante le dice, cambie, depende qué tipo de mantenimiento. Depende de una cosa fundamental que lo tengo que escribir siempre. No lo puedo dejar de escribir. Depende de criticidad. Depende de qué crítico es esa correa. Si esta correa me detiene la operación de mi planta, esa señora es crítica. Entonces, yo tengo que hacerle caso a estos 100. Pero si no es tan crítica, yo me voy un poquito más. ¿De acuerdo? Eso me produce un poquito de dinero. Entonces, la criticidad es fundamental en esto. ¿Bien? Entonces, esa es la clave fundamental. Entonces, ya el fabricante existe todo esto. Y eso me lleva a un mantenimiento de tipo preventivo. Entonces, este tiempo, donde yo voy a hacer esto. Sigamos con el ejemplo de la correa. Entonces, aquí son 100.000 horas. Y aquí entonces yo actúo. Hago el cambio pertinente. ¿De acuerdo? Luego, entonces, tomo yo. Y esto tiene la máquina. Está caliente. Viene entonces un tiempo aquí. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar a este tiempo aquí. Enfriamiento. Viene un tiempo, vamos a decirlo así. Le voy a cambiar la pendiente. Nada más para anotarlo. Viene este tiempo administrativo. ¿De acuerdo? Y viene este tiempo acá. ¿De acuerdo? Entonces, otro tiempo. Y aquí sí, directamente caliento. Ya no tengo tiempo administrativo y me voy. Y aquí vuelvo a arrancar la operación. Entonces, arranco a operar. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo que me dice la 14224. ¿Qué es ese tiempo? Profe, ese tiempo administrativo es... O sea, ese tiempo como... ¿Qué función tiene o qué? Ese tiempo administrativo, fíjate. Eficiente. Vamos a ver. Ya, dame un minutico y ya te voy a explicar eso. Bien. Este tiempo desde aquí hasta aquí, hasta que vuelvo a arrancar, es el que está asociado a la mantenibilidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es el tiempo de man... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mantenibilidad. ¿De acuerdo? Si este tiempo de mantenibilidad. Si este tiempo de mantenibilidad, yo lo hago pequeño, ¿qué pasa? Tengo mayor disponibilidad. Tengo mayor disponibilidad. Tengo mayor disponibilidad. ¿De acuerdo? Pero este sí. Pero este sí, porque este es administrativo. Este es que llegue la orden de trabajo en el almacén, que el almacenista lo tenga antes. Yo trato de ser eficiente con este señor. ¿Vale? Y este que está aquí, que es el tiempo entonces de la operación. Este es el tiempo que también yo trato de hacerlo muy bien. Ese tiempo de operación, yo me busco entonces los más eficientes cambiando correa. Le hago una técnica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, este tiempo la Fórmula 1, este tiempo en Fórmula 1 es, gana una carrera con este tiempo. Este es el tiempo que utiliza la Fórmula 1 para ganar una carrera. ¿Por qué? Porque yo tengo que... ¿Por qué yo cambio las llantas en Fórmula 1? Por mantenimiento. ¿De acuerdo? En Fórmula 1, el tiempo de operación del cambio de las llantas, gana una carrera. Entonces, así mismo nosotros en nuestra fábrica podemos ganar la carrera. ¿Cuál es la carrera de nosotros en nuestra fábrica? ¿Cuál? Producir billete. Que el mantenimiento sea rentable. Producir, sí. Yo producir más. O sea, que yo haga un mantenimiento eficiente. Entonces, en la Fórmula 1, este tiempo que es el que... Un segundo y medio. Yo soy más eficiente porque hice todo ese cambio de mantenimiento. ¿Y qué hago yo? Yo me busco los mejores. ¿De acuerdo? Aquel que tenía la McLaren o este que tenía la Toyota. Ahora me lo traigo. Yo sé que tú eres eficiente cambiando, montando el gato y lo meto en mi equipo. ¿Por qué? Porque seguro que en esta operación yo quiero ser el mejor. Yo quiero ganar la carrera. Igual lo tenemos que hacer nosotros en el mantenimiento. Entonces, si usted opera esto y usted es eficiente, usted está en una fábrica, lo trajeron. Dice, no, yo tengo allá ese que trabajaba conmigo, Juan Pérez. Que Juan Pérez es el machete en esto y me lo traigo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me cobro? No, pero yo estoy aquí. Entonces, estoy aquí operando mejor. Entonces, ¿qué hago yo a la cuenta? Esa es la cuenta de ingeniería. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me vale Juan Pérez? ¿Y cuánto estoy yo aquí haciendo este tiempo mucho mejor? Saco las dos cuentas y digo, bueno, aquí Juan Pérez me lo traigo. ¿Por qué? Y me lo traigo con mejor salario. ¿Por qué? Porque él me está haciendo eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tiempo de mantenibilidad. Entonces, yo lo quiero hacer así. Yo quiero que mi empresa sea como la McLaren, como la Fórmula 1, que en ese tiempo de operación yo sea lo más eficiente. Porque habrá cosas que no puedo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la operación. ¿Bien? Entonces, ya viene el tiempo de subida y aquí arranca la máquina. Y este ciclo se va a repetir. Este ciclo se repite. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos el tiempo. Este es el tiempo en el cual la cosa comienza allí a degradarse. Y este es el tiempo de mantenibilidad. ¿Qué es lo que yo necesito? Con mi acuerdo. En mi acuerdo con producción. Es esto. Esto va con producción. Es ese acuerdo. Dame la mayor eficiencia. Entonces, producción. Yo estoy entregando. Entonces, la reunión de mantenimiento de los lunes. Yo le digo a él. Mira, me traje a Juan Pablo. Que está operando mejor. Y ahora te estoy entregando mayor disponibilidad. Entonces, producción va contento. Porque es mi cliente. El cliente de mantenimiento es producción. ¿De acuerdo? Porque es el cliente que yo tengo que entregarle a él disponibilidad. Producción no le importa lo que yo haga. Producción dice, haz lo que a ti te dé tu gana. Tú tienes un monto para hacer mantenimiento. ¿Qué es? Vamos a suponer el 5%, como ya hemos hablado bastante, de los ingresos. Y tú con eso, tú verás y contratas a este señor. Pero a mí lo que me interesa es esta disponibilidad. Entonces, producción no le importa lo que tú consumas aquí. A producción lo que le importa es que tú le des disponibilidad. Y producción, por supuesto, con la disponibilidad que tú le estás entregando, él también hace su programación. De producción. ¿De acuerdo? Y de ahí para adelante sigue la empresa. Ventas. Sigue todo. La empresa está bien. Entonces, este es el tiempo de mantenimiento. Este es el tiempo con lo que yo, el que haga todo este tiempo con mayor eficiencia, es el mejor en mantenimiento. Y es el duro, pues, del mantenimiento. Bien. Entonces, usted ve que es una cosa normal que entonces nos vamos para un lado, nos traemos a unas personas. Vengo yo, entonces hago la especialización en gerencia mantenimiento. ¿Qué es lo que nos van a enseñar? Bueno, nos van a enseñar un poco con cosas que nosotros aprendemos. Esto, señores, esta operación de esto no se enseña aquí en la WIS. No. ¿En la WIS qué se enseña? Nosotros no trabajamos prácticamente esto. ¿Dónde trabajan esto? ¿Dónde trabajan esto? ¿Dónde trabajan esto? ¿Los virtuales? ¿Esto dónde lo trabajan? ¿Dónde se aprende esto bien? ¿En el SENA? ¿En el SENA? ¿En el SENA o en el campo, exacto? Claro, si usted aprende eso. ¿Usted como ingeniero le va a tocar? Aquí en Colombia, sí. Yo estoy seguro que en los países más desarrollados respetan eso. Pero aquí en Colombia, como nos hemos devaluado como ingeniero, ¡pum! Nos contratan y hacemos operación. No he visto cantidad. ¿De acuerdo? Y el ingeniero también es contento porque lo ponen así. Pero esto generalmente es SENA o campo. Entonces, ¿dónde está la ingeniería? La ingeniería necesariamente está acá. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros nos vamos a concentrar. Yo no voy a dar operación. Yo no voy a competir con el SENA. Yo sé que hay una persona que sabe quitar los tornillos y montar la correa. ¿De acuerdo? Yo no voy a discutir eso. Yo me voy a concentrar acá porque aquí es donde está la ingeniería. Aquí es donde yo voy a medir probabilísticamente. Y voy a tratar de que este tiempo sea más largo o más corto. Pregunto a los virtuales. Y aquí también. ¿Qué quiero yo? ¿Que este tiempo sea más largo o que este tiempo sea más corto? Más largo. Más largo. Entonces, yo quiero que este señor sea lo más largo posible. Yo quiero que este señor sea infinito. Para que ese señor sea infinito, ¿cuál debe ser la probabilidad de falla de él? Cero. Cero. Eso es correcto. Cero. Si yo quiero que este señor sea infinito, entonces me queda un valor sobre la probabilidad que es cero y eso me da infinito. Pero eso no existe. ¿De acuerdo? No existe. Entonces, yo tengo que hacer los cambios en dos tiempos mayor posible. Y este señor, ¿qué quiero yo que sea? El menor. Entonces, este señor más grande y este señor más pequeño. Cada vez que este señor sea más grande, fíjate, disponibilidad sube. Cada vez que este señor sea pequeño, disponibilidad sube. Y yo siempre quiero que disponibilidad suba. Entonces, nosotros no trabajamos esto y nos metemos aquí. ¿Qué hago yo entonces para que este señor sea más grande? ¿Qué hago yo? ¿Qué me invento para que este señor sea más grande? Empiezo a medir probabilidades. Empiezo a trabajar. Si yo quiero que un rodamiento me dé más tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? ¿Qué proponen ustedes? Si yo quiero que un rodamiento, yo quiero que esto sea más grande. ¿Qué hago con el rodamiento? ¿Cuáles son las posibles soluciones para el rodamiento? ¿De qué? ¿Calidad de qué? ¿Calidad de qué? No, ya va. Eso lo mido. Acuérdense que yo no mido confiabilidad, mido probabilidad. Pero yo quiero que esta probabilidad me dé más grande. Ese tiempo probabilístico de falla me sea mayor. Entonces, ¿qué es la calidad? ¿De los materiales? De los materiales es 1. 1. 1. ¿De acuerdo? Ahora, si yo paso un rodamiento, que el rodamiento es de un acero, de la serie 5, 51-200, y me voy a un rodamiento cerámico, ¿qué creen ustedes que pasa con esto? Aumenta. Aumenta. Porque ahora el rodamiento me va a dar un tiempo mayor. Y entonces yo estoy pasando a un aumento total. ¿Por qué? Porque la probabilidad de falla, como es cerámico, entonces es mucho mayor. ¿De acuerdo? Otra. Eso es 1. Material. ¿Otro cuál es? Lubricar el rodamiento. Engrasar el rodamiento. Entonces, ¿qué es una grasa? ¿Qué es engrasar un rodamiento? Engrasar un rodamiento es un lubricante que tengo un aglomerante que me lo meto dentro del rodamiento, ¿de acuerdo? Y que es capaz de producir una lubricidad allá adentro. Entonces, si yo ahora ese aglomerante, uso un aglomerante, se me ocurre, y esto lo estudian más los químicos que nosotros, porque son sustancias químicas, entonces ellos utilizan un aglomerante que a la vez de que tiene lubricante, ese aglomerante también es autolubricante. Y le meten grafitos, y le meten tusteno, y le meten grafeno, ¿de acuerdo? A ese lubricante. ¿Qué es lo que estoy persiguiendo yo con eso? ¿De acuerdo? Estoy siendo eficiente con eso. ¿Qué me toca en ingeniería? Ah, bueno. Listo. Ingeniería es pura plata. Dinero. ¿De acuerdo? Tengo entonces uno de la serie 1, el 51-200, y tengo uno de cerámico. El cerámico es el que está ahorita. Don Manuel, usted anda pendiente hasta de la iluminación, eso está muy bueno. Pero no hace falta prender por allá. Ahí ven mejor los remotos. Sí, profe, ahí está bien. Bien. Entonces tenemos los dos, ¿vale? Paso a un rodamiento cerámico. Entonces, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuánto tiempo me voy a ganar si meto este? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿O cuánto tiempo me voy a perder si meto este? Y saco el dinero. ¿De acuerdo? Bueno, junto con producción, le digo, si te doy una eficiencia. Entonces, este señor me va a dar una eficiencia. Vamos a suponer que con este señor yo aumente la eficiencia a punto 98. 0,98. Y con este señor sea 0,95. Y yo me reúne en la reunión de los lunes con producción. Oye, ¿qué pasa si yo te doy una disponibilidad de punto 98 en tu programación? Producimos más. Lo necesitamos. Y producción me dice, si me da punto 98, bienvenido. Porque ahora yo tengo tantas camisas más. Tengo tantas ruedas más. Tengo tantas cosas más. ¿De acuerdo? Y voy al mercado y ahora yo tengo más forma de ganar. Y pongo los vendedores y ganamos más. Sí, dame punto 98. Bueno, Alex. ¿Cuánto nos vamos a ganar de más? Me dice producción. Le digo, sí, vamos a producir 20 productos más. 20 adicionales. 20 adicionales. Y con eso nos vamos al mercado. Y nosotros ahora podemos dar una rebaja a los clientes. Y nos vamos a ganar 800 mil más. Acuérdense que este está asociado a este. Si yo vendo más, tengo más para mantenimiento. Y ese más para mantenimiento es que yo voy a decir aquí. Con ese poquito del 5% de las ventas adicionales. ¿Cuál de todo? Y comparo económicamente. ¿Cuál me da más? ¿De acuerdo? Y con esa comparación económica que estoy haciendo. Es que yo voy a, 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 entonces a sacar esa cuenta. Y decidir, porque yo tengo que tomar esa decisión como ingeniero. Si me largo esto más. ¿De acuerdo? Ahora viene otro más. Mira, esto es con este. Pero ahora vamos a ver el lubricante que está usando ese. Ah, resulta que si el cerámico. Es libre de lubricación. ¿Por qué? Porque es un material tan altamente resistente. Que la pista, el, el, la sensibilidad, el rodamiento de normalmente. ¿De acuerdo? Tiene una, y aquí tiene la, la bola. Y se dice que el contacto entre el cerámico y este. Por ser un material mucho más frágil. El, eh, vamos a verlo así. Vamos a echar una aplicadita de eso. Un poquito, un poquitico porque después. Curva esfuerzo de formación del cincuenta y uno. Curva esfuerzo de formación del cincuenta y uno. Esta es la curva de cincuenta y dos. Cincuenta y uno, doscientos. Es un material con una, eh, eh, S de, eh, sigma de fluencia. ¿De acuerdo? Y un S max. Por aquí. Eh, eh, curva del otro. Mayor modo de elasticidad y fractura aquí. Este es el cerámico. El modo de elasticidad mayor. Evidentemente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengo la pista, voy a poner, solamente la pista a una cosa plana. De aquí tengo el contacto de la esfera con la pista. ¿De acuerdo? Y aquí tengo la fuerza de contacto. Entonces, este señor se deforma. eso sucede cuando yo inflo también las llantas de la bicicleta y esa deformación forma un contacto que es algo así, de acuerdo entonces tengo una zona de contacto, esta es la distancia de contacto que aumenta, con el cerámico como este señor Fidel tengo mayor modo de elasticidad y ese Y prácticamente no hay deformación plástica, entonces este señor es un punto de contacto una línea prácticamente esto hace que la lubricación sea muchísimo más eficiente porque ahora la zona de lubricación aquí es esta recta y la zona de lubricación aquí es esta línea entonces yo prácticamente aquí puedo decir no necesito lubricación entonces además de que me está dando mayor tiempo me estoy ahorrando posiblemente la lubricación ¿por qué? porque no tengo plasticidad no tengo una zona de contacto que me dé esa ¿por qué? por el comportamiento mecánico de los materiales sí, adelante sí, adelante sí, cómo no ah, bueno, fíjate aquí tienes mucho este voy a hacer esto señor de grafeno ¿el grafeno qué es? es un compuesto de carbono ¿de acuerdo? y es un cerán ¿qué es lo que pasa con este? este señor es lo que se conoce en la literatura como un material amorfo amorfo ¿de acuerdo? eso de amorfo evita este poquito que está aquí esta plasticidad que tienen los materiales que no son amorfos como los aceros ¿sí? esto es la parte de plasticidad esto no existe en esto señor entonces sí entonces claro yo tengo que asociar la la el tamaño la geometría que es lo que vale aquí recuerden que esfuerzo es igual a una fuerza sobre una geometría ¿de acuerdo? entonces esa geometría y en ese señor no hay esfuerzo plástico entonces la geometría esta va a ser que el esfuerzo sea mucho mayor ¿de acuerdo? porque no hay plástico entonces eso es lo que eso le va ¿cuál es? puedes usar para eso fíjate hay muchísimo entonces los cerámicos pueden ser eh tiene que ser un material amorfo cuando te hablo de material amorfo no existe plasticidad ¿de acuerdo? y entonces por eso es esta curva y además de que no existe plasticidad el módulo de elasticidad que es el módulo de diseño pues más alto tienen una una capacidad de de elasticidad pues muchísimo más elevada el módulo de elasticidad es mucho más grande normalmente el módulo de elasticidad de un acero cualquiera casi todos están 210 gigapascal 210 gigapascal hay variaciones pequeñas ¿de acuerdo? está entre 200 y 200 estos señores están alrededor de eh 300 gigapascal bueno tenemos ahí una diferencia inmensa con eso ¿qué cerámicos son? puede ser grafeno puede ser carburo de tunceteno ¿de acuerdo? que es un también un cerámico con altísima resistencia eh generalmente el de grafeno el blanquito ese es yo te lo voy a averiguar no lo tengo ahorita pero si quieres ya que estás en la casa circonio creo que es no no el circonio es oscuro también si quieres averiguar cuál es el cerámico en internet para yo no salirme de la casa eh que es blanco que son los rodamientos más eficientes que hay ahorita eh que el es blanquito que es el que están vendiendo comercialmente es el que está dando más eficiencia tiene una creo que aquí está entre 150 gigapascal que es ese blanco entonces uff circonio entonces oye yo pensé que circonio circonio sí yo pensé que era negro es el blanquito ese que están vendiendo ¿no? entonces tenemos acá este grafeno búsquete el de grafeno rodamiento de grafeno bien entonces yo lo que quiero bueno ya los materiales ya los averiguaremos hubo la pregunta nosotros tratamos de responderla pero yo lo que quiero es que vean ustedes las alternativas que tenemos ¿de acuerdo? y yo los quiero invitar a ustedes como ingenieros a que les dejemos esta gente este campo del CERA que no nos metamos ahí porque no es que nosotros acá tenemos infinidad de vainas por hacer pero cantidades de cosas por hacer bien estamos hablando de nada más del material solo del material y fíjate todo el estudio aquí podemos hacer una tesis de grado ¿de acuerdo? del estudio de selección ¿cómo es esta línea de contacto con relación a esta? bueno eso está estudiado ya eso no me lo estoy inventando yo eso ya está estudiado ya se sabe cuánto es entonces entonces claro por supuesto que entonces esto nos va a dar mayores deseas recuerden hacer una bola de circonio voy a usar ya entonces el circonio como el elemento fundamental bien entonces que ese cerámico me da una eficiencia más grande por esto ¿vale? entonces y el costo del circonio comparado con el costo del hierro o del acero 51 100 que tiene también una tecnología generalmente estas son las bolas que uno consigue en el mercado las 52 las 51 200 las 52 200 las 52 400 la serie de los aceros 5 ¿vale? entonces ahí nosotros podemos hacer entonces esa 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 degración bien entonces nosotros podemos aquí inventarnos muchas cosas ¿qué es lo que yo estoy realmente viendo? este señor la probabilidad de falla que está asociada a cómo es el comportamiento mecánico me está cambiando eso es lo que yo estoy cambiando de las pruebas de falla esto es estático pero esto realmente no puedo hacer un estudio estático ¿por qué? porque el rodamiento está continuamente moviéndose entonces claro yo estoy asociando acá un parámetro estático con un parámetro de fatiga ¿de acuerdo? y yo voy a poder medir tranquilamente lo traigo para el laboratorio lo mío y me hago mi curva de fatiga estoy seguro que me la voy a poder hacer entonces fíjate mi curva de fatiga cuando yo venga fíjate que puede suceder que yo tenga entonces mi curva de probabilidad de fatiga voy a ver solamente la curva probabilística de fatiga la curva de probabilística de fatiga puede hacer esto o puede hacer esto ¿de acuerdo? ¿cuál es más eficiente? ¿que la curva de fatiga me haga esto o me haga esto? esta chiquita es la que más eficiente ¿por qué? ¿sepuntualmente se sabe cuánto? eso es correcto porque estoy puntualmente estoy acercando y la probabilidad de falla fíjate que está pasando de este valor a este valor y yo la tengo más controlada ¿de acuerdo? ¿cuál es la del cerámico y cuál es el acero allí? acero es el acero correcto tal cual tal cual ¿bien? el acero es la grande y esta es más pequeña entonces claro ya tengo yo entonces ahora mi incertidumbre fíjate aquí ¿qué es lo que pasa? ¿cómo es que es tu nombre? David 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 este mi incertidumbre de probabilidad de falla me disminuye con esto ¿vale? lo están viendo allá los virtuales entonces tengo esta curva esta curva como ya nos dijeron acá está asociada está el acero y esta curva está asociada a la cerámica entonces mi incertidumbre por supuesto fíjate que la incertidumbre es esto mucho más pequeña que esta incertidumbre que tendría de probabilidad de falla ¿bien? entonces ya yo tengo una cosa que ahora yo puedo tener este tiempo probabilístico mucho más cercano lo puedo tener mucho más aguantado ¿bien? entonces yo puedo trabajar con todas estas cosas todas estas cosas son susceptibles de trabajar todas estas cosas cuando yo llamo al proveedor de rodamiento él tiene que saberla ¿de acuerdo? ¿por qué él tiene que saberla? porque yo le tengo que decir a ese señor regálame la confiabilidad de este señor y regálame la confiabilidad de él y si ese señor que vende rodamiento no la sabe el señor es malo no me interesa como proveedor porque ese es la mano que quiere ganar plata y a mí no me interesa un proveedor que solamente venga a ganar plata me interesa un proveedor que además de que gane plata pues venga también a asesorarme porque aquí esto es la ingeniería esto es la operación y esto es la ingeniería ¿de acuerdo? pues esta es la operación y esto es la ingeniería y aquí es donde yo trabajo aquí es donde yo me meto aquí es donde yo tindago ¿bien? entonces como bueno nos toca los 5 minuticos de descanso del teacher por el tapabón 5 minuticos ¿bien? ¿bien? una agüita una cosa y ya estamos con ustedes ¿bien? los virtuales 5 minuticos para que vayan se tomen un agua y yo sé que están allí pendientes entonces seguimos desde acá vamos a ver que debemos en el chat ya vengo ya vengo entonces con preguntas y aclaratorias de esto denme un 2 minutos después de cheque me da un minuto bye bye hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y y y que y y y y y Gracias. 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 Bien, pues seguimos. Seguimos, jóvenes. ¿Preguntas desde la virtualidad? ¿Preguntas? No, profesor. Bueno, preguntas de acá, de la sala. Bien, entendido. Bueno, un poco más claro. Bien, entonces seguimos. Nosotros vamos a sacar otro ejemplo de esto que yo puedo hacer. Recuerdo que esto es la parte de ingeniería, la parte de probabilidad. Vamos a poner, dime tú, Javier, un cual, sectorio cualquiera. Y nosotros querramos, desde el punto de vista de ingeniería, hacer más llantas. Una llanta. Tenemos entonces una llanta abierta y nos proponen una llanta. ¿Tiene alguien allí que quieren? y entonces las chantas queremos hacer tanto y en llantas tan bueno en llantas tenemos ejemplos super recuerdos que tenemos entonces nosotros nosotros tenemos normalmente vale entonces otra vez pero vamos a aumentar acá nosotros queremos aumentar el tiempo y tenemos una empresa que nosotros producimos llantas o tenemos un vehículo que cambiamos llantas bueno entonces la llanta es una estructura que tiene entonces un ring tiene un rincito por acá aquí viene entonces normalmente normalmente por acá tiene la cámara de aire la cosa cerrada de acuerdo y luego de la cámara de aire tenemos lo que es la llanta y alta como nosotros tenemos un vehículo con su cámara de aire generalmente aquí nosotros estamos expuestos a puyas y a cosas que nos llevan a la pérdida de la cámara de aire como llanta tenemos todo esto de nuestro vehículo nosotros queremos hacer esto más grande entonces cada vez que la cámara de aire esta cámara de aire verde bien se desinfla entonces tenemos que tenemos que hacer una operación yo no puedo agarrar la llanta y quitarla una venta aunque espera que se enfríe de acuerdo tengo un tiempo administrativo de buscar las cosas el tiempo operación subo y arranco 3 cada vez que la cámara de aire o la llanta como tal me funciona entonces eso vamos a buscar como nosotros hacemos esa ese este tiempo es un poco más largo entonces bueno que se propone una de las cosas que se propone siempre nuevos materiales materiales siempre tenemos entonces es que se inventó ahorita tenemos ahorita una llanta que ya no tiene cámara de aire o es un tubular de acuerdo entonces bueno y ahorita un ahorita empezaron a vender pero para la bicicleta no sé para los vehículos todavía porque el peso es muy importante que es una la protección aquí en la parte superior de lo que se llama este material de un elastómero con quebla un elastómero con quebla que la puya no la deja que entre sino que el elastómero se la lleva y no deja que perfore entonces todas esas cosas que nosotros estamos haciendo entonces son para eficiencia entonces nosotros lo que yo quiero llevarle es que nosotros desde el punto de vista material desde el punto de vista de operación como estoy operando yo la llanta desde el punto de vista del material esto maneja entonces tecnología y nos lleva a agrandar esto desde el punto de vista de nuevos materiales hay ahora una llanta que está hecha de que no usa ya cámara de aire no se pincha no produce nunca nunca pasa nada y es por impresión 3d creo que también la forma de fabricación entonces pues allí está esa parte de ingeniería esa parte de ingeniería la desarrolló alguien y nosotros la copiamos pero nosotros también podemos ser desarrolladores y aquí es donde nosotros donde nos apoyamos con universidad yo estoy haciendo ahorita fíjate para aumentar esto precisamente con 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 esto nuestro profesor este jorge día que está acá nosotros estamos trabajando con imales y mal es una empresa que hacen las ballestas automotrices de acuerdos y las ballestas saben que son ballestas son unas cosas de acuerdos y van así y entonces son los amortiguadores pero amortiguadores yo te saqué No, no, se me cae el internet. Ah, aquí hay internet. Aquí está la sala, cuando yo fui director, le puse... No sé si no hay, pero es que el computador, pues... Está grabando la pantalla. Yo sé que esta es la... Ah, mírala, aquí está. Es que esta sala, donde hacíamos el cloud. No, pero eso me puso ahí. No, pero ese es el computador, con ese canal. Ya hay computador. Eso es lo que pasa. A ver, ¿cómo me veo yo ahí? Déjame ver también cómo... Bien, entonces, ya Javier acá nos mostraba algo. No sé si le da tiempo a mostrarlo, pero ustedes pueden darles el link. ¿Quieres? No, ya va a compartir pantalla, ¿no? Vamos a habilitar a Javier. Vamos a hacer ese trabajito, excelente. Vamos a habilitar a Javier. Les dejo de compartir yo, ¿no? Les dejo de compartir. Se me perdió la barra. Repete, alarme. No me lo tengo ya, no. ya creo que ya te permití ya puede bueno Javier nos va a presentar vamos a hacer esa operación aquí que es exacto entonces ya lo estamos viendo todos todavía no no lo vamos a ver sino nada más acá ustedes lo están viendo pero están viendo lo que puso si están viendo la rueda que puso David entonces él nos está presentando la eficiencia de esta rueda que ya no trae cámara de aire entonces ahora con esta rueda un bus que sale de yo puedo garantizar un transporte de carga un bus o cualquier elemento de esos que salga de un lugar a otro por efectos de de rueda él va a cumplir este tiempo exactamente lo determinado por rueda de acuerdo solamente agradece gracias 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 Gracias. 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 Ya, bueno, voy a otra vez a compartir. Gracias. 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 Ahora sí estamos viendo otra vez el tablero. ¿Jóvenes? ¿Estamos viendo el tablero? Sí, señor. Sí, bien. Y estamos viendo la pantalla ya, la presentación. Sí. Bien, entonces, vimos entonces una forma de hacer esto más eficiente con relación a la rueda. Otra, bueno, es hacer y cualquier cosa que nosotros en desarrollo tecnológico hagamos, pues nos lleva a hacer esto de acuerdo. Y entonces la invitación, como les decía, es a que esto yo lo pueda asociar directamente a ingeniería. Esto es ingeniería. Esto es operación. ¿De acuerdo? Por supuesto que si somos más eficientes en operación tendremos un tiempo menor. Y si somos muy eficientes en ingeniería, entonces tendremos muchas cosas por hacer que nos hacen aumentar este tiempo. ¿Bien? Vale, entonces vamos ahora. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Supongamos que uno está en el área de mantenimiento de una empresa de maquinaria amarilla. ¿Una empresa de? Maquinaria amarilla. Listo. Listo, listo. Entonces, las condiciones de una empresa de maquinaria pesada pues son duras. Son gruesas. Son gruesas. Supongamos que la empresa trabaja con la llanta normalita. Las que se hinchen, la de cómo se da aire, las normales. Entonces, se supone que a uno el fabricante le da un tiempo para, pues, para aguantar la llanta. Te da el preventivo, por lo menos. Pero, eh, si las condiciones, o sea, son tan críticas, pues uno no, o sea, hay factores que uno no puede controlar. Y para obstante, pues, claramente no puede controlar porque ya no está en el terreno donde va a estar uno. ¿Sí? Exactamente. Entonces, en ese caso, eh, uno como, eh, hallaría la confiabilidad porque, pues, ahí no puede ver que si, o sea, puede ver que dura más o puede ver que dura menos. Y uno no tiene la certeza. Entonces, si dura menos que lo que le da el fabricante, pues, ahí va a haber una parada, pues, va a haber una parada de producción y se va a perder dinero. Por supuesto. Claro. Entonces, en ese caso. Los dos extremos son pérdida de dinero. Entonces, en ese caso, uno como, o sea, como vaya la, o como milla la promovilidad de fallas. Ok. Esa es la mejor pregunta. ¿Por qué? Porque es de ingeniería, ¿de acuerdo? No es de operación, es de ingeniería. Entonces, normalmente, el fabricante te dice, te da el tiempo. Él te va a decir, tiempo, tiempo de intervención. ¿Cuál es ese tiempo de intervención? Él te dice, tú empezaste a operar y al final tengo el tiempo de intervención. ¿De acuerdo? Y ese tiempo de intervención, él te lo da bajo unas condiciones que él llama teóricas. Probabilísticamente, también, desde el punto de vista de prioridad, él te está dando este tiempo antes de lo que... Tú lo que quieres es aumentar el tiempo, por lo general, dependiente de tus condiciones adversas o no. Porque es lo que le interesa es vender llantas. Entonces, él te da el tiempo antes. ¿Qué es lo que pasa con el rodamiento? Ustedes, por eso se lo digo. Porque cuando yo doy clase en la especialización, una de las discusiones que tenemos es... Yo soy el portador, yo soy el portador de la teoría. Pero estoy ante un escenario, algunos o muchos, de gente que en la práctica son operadores de mantenimiento. Y entonces ellos me dicen, no, profe, pero yo no voy a cambiar el rodamiento. Y así me lo dice, cuando me lo diga el fabricante. No. Entonces, él lo cambia, él lo lleva y lo va llevando y lo va llevando. Eso lo voy a explicar ahorita con la curva BF. Porque yo puedo hacer cambios, ¿de acuerdo? Eso exactamente sucede con esto. Este es el cambio teórico. Entonces, yo puedo llevar la llanta y medir hasta que la llanta tenga una condición. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo lo que hace el fabricante y estoy cambiando el tiempo de operación. Y lo vamos a ver con la curva ahorita que vamos a ver. La curva BF. Entonces, estas condiciones que me da son teóricas. Pero yo estoy obligado a hacer eso que usted dice. Lo que dice Natalia es exactamente lo que uno tiene que hacer como mantenedor. Yo no me puedo confiar en lo que me diga el fabricante. Yo tengo que hacer mis propias medidas. Porque yo tengo mis propias condiciones. Por lo menos, el fabricante cuando dice estas condiciones teóricas, lo más probable es que él midió allá donde él hace la llanta. Si es en Europa, las condiciones atmosféricas son distintas a las condiciones nuestras. Si estoy en el Cerrejón, vaya con ese sol. ¿De acuerdo? Y cómo se calienta el piso. Entonces, seguro que él en Europa nunca pudo tener en sus operaciones teóricas esas condiciones que hay acá. Entonces, pues tenemos acá una arcilla que seguro es distinta. Tenemos unas condiciones que son totalmente distintas. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Hacer mis propios tiempos. Hacer ingeniería. Porque eso se llama hacer ingeniería. Lo que quiere es realmente buscar ese y medir realmente este tiempo de intervención. Entonces, ese tiempo de intervención es teórico. Pero eso es una práctica esa. Tesis de Cerrejón para el cambio de la rueda. Aquí hay, lo ve usted y la biblioteca hay, hecha por los de la especialización. Porque ellos están midiendo sus condiciones reales. Hay una que yo le dirige a un joven que está allí, que es de aceite. Fíjate, fíjate que al Cerrejón le da, le da, es mucho más eficiente para el Cerrejón pagar 300 mil por una prueba de aceite que cambiar el aceite. Entonces, ellos prefieren pagar los 300 mil de la prueba de aceite. La prueba de aceite les va a decir las condiciones del aceite y sigo. ¿De acuerdo? O les va a decir cámbiala. Esto es un tipo de mantenimiento que se llama predictivo basado en condición. Porque yo estoy midiendo la condición del aceite. Realmente lo que usted está haciendo es cambiando de un preventivo a un predictivo basado en esa condición que está teniendo el elemento. Yo estoy yendo a una avanzada del predictivo. Y eso es lo que normalmente nos toca. ¿Por qué? Yo no quiero que esto sea como me lo dice el fabricante. Estoy cambiando a la condición teórica de preventivo, a una condición de preventivo, ahora predictivo, basado en la condición del elemento. Estoy cambiando mi filosofía de mantenimiento. Acuérdense que yo puedo vascular, ¿se acuerdan? Que yo puedo vascular entre una y otra. Cuando yo, yo creo que ya les dije alguna vez que en ese, en eso de cambiar el vascular, yo tengo entonces, no sé si lo habíamos visto en algún momento, pero yo tengo acá el preventivo y tengo aquí el predictivo basado en condición. Este es más costoso, le estoy midiendo una condición, pero es más eficiente. Entonces desde el punto de vista de mantenimiento. Y esto tiene unas curvas que son así, más caro. Y esto tiene unas curvas que son esas. Y esta es la curva de corto. Y entonces yo voy a medir este punto. ¿De acuerdo? Donde el costo sea menor. Y este es mi punto de trabajo. Esto es lo que yo mido. Pero hay una cosa que mata esto, que me dice, olvídese de esto. Usted no puede estar haciendo esto. ¿Qué es lo que me mata esto? Y me dice que no lo haga. ¿Qué es lo que me mata esto? Criticidad. Porque yo no puedo estar, si esa llanta para mí me para la producción y está el barco en el puerto esperando el tren y yo no produzco. y el barco tiene salida del puerto porque tiene una hora de salida y yo no llego con mi tren de carbón entonces fíjate, esto es poco dinero que estoy perdiendo ¿Ves qué es lo que hago yo? Señor, yo voy a una como es crítico, voy a un mantenimiento este un mantenimiento basado en confiabilidad entonces ya con confiabilidad yo tengo que haber medio probabilidad de falla y entonces hacer el tiempo ya medio ¿Vale? aunque yo pueda ser confiabilidad, predictivo basado en confiabilidad, también hago una combinación de eso, ¿de acuerdo? y entonces yo me cambio a mi gestión de mantenimiento de una gestión mucho más eficiente operativamente eso es lo que normalmente sucede es claro, siempre por eso la invitación a ustedes que esta teoría, esto que está acá es teórico, que el único que habla de esto aquí, que el único que tiene derecho a hablar de esto, soy yo que soy profesor que me baso en el libro pero cuando ustedes están en planta y así me lo dicen los estudiantes y así lo discutimos y yo sé yo sé, yo soy el portador de la teoría eso es lo que dice la teoría la teoría dice que usted cambia esto y yo lo tengo que decir a ustedes, cámbienlo cuando dice la teoría pero ustedes son los portadores de la verdad porque son los que están en el campo haciendo las mediciones pertinentes y desarrollando la ingeniería para que esto sea más eficiente ¿qué es lo que yo tengo que hacer? con esto que yo me di le digo al fabricante mira, corrija que tú estás errado ¿de acuerdo? pero generalmente por lo menos ¿cómo hago yo para sacar el tiempo de cambio de un rodamiento? lo saco de la curva F10 ¿se acuerdan? que depende de la curva esta depende de que es la que me da el cambio ¿cómo hago yo para decir que este señor que se desgastó uso la curva de Archer de desgaste y esa es teórica entonces el Archer ¿qué me dice? me da una eficiencia por el tiempo por la fuerza que está sometido por una distancia entre la dureza del elemento y entonces bueno, por ahí me voy yo les voy a hablar de esto de juego ¿de acuerdo? cuando ya entremos en el tipo de mantenimiento basado en condición porque esto es una condición entonces les vuelvo a hablar de eso bien, entonces allí es una ecuación aquí tengo la eferia que no recuerdo el rodamiento esta no me acuerdo cómo es y esa es la teórica esa es la teórica esa es la que nos enseñaron en diseño esa es la base eso es digamos lo mínimo pero yo puedo aumentar porque yo tengo ahora otra condición y yo empiezo a medir esto es la matemática ¿de acuerdo? y la práctica bueno estoy seguro que esta señora búscame en ella el F10 para el tiempo de cambio de un rodamiento ¿se acuerdan? no la vieron en el diseño ustedes no se acuerdan pero pero si la vieron bueno no la tengo no la uso con frecuencia por eso no la no la viven pero entonces la matemática nos da la teoría y nosotros damos la práctica ¿bien? esta señora esta 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 la de Arcel depende de esto de esta y esta acá entonces ahí mido todas esas meto todas esas cosas que yo mido ¿bien? bueno muy buena la pregunta de otra pregunta desde allá desde la virtualidad ¿preguntas? bueno bueno bien entonces seguimos acá pero fíjate vamos a asociar a esto con la curva PF y vamos a hacer estos cambios que vamos a hacer vamos a verlo ahora ya para ir cerrando vamos a ver esto aquí con esta curva PF ¿bien? entonces esto que está acá este tiempo ¿de acuerdo? yo lo voy a llevar a una curva de probabilidad de falla les voy a trazar como esto entonces es la degradación que va sufriendo el elemento le voy a hacer una curva ¿de acuerdo? que le voy a llamar curva de probabilidad de probabilidad PF en curva de probabilidad de falla y entonces voy a trazar acá la degradación o sea esto que está acá y voy a trazar acá la variable tiempo y ahora voy a trazar todo eso que yo quise desgastar ¿de acuerdo? ¿por qué? porque yo dije que yo iba a hacer ingeniería con esta parte aquí va a dejar los de escena también puede hacer un poquito pero no mucho este pero esto lo iba a dejar tranquilo pero esto sí porque esto me interesa entonces la curva de gradación de los elementos yo la puedo la puedo trazar la puedo conocer por lo menos supongamos que la curva de gradación de un comienza así y viene por acá de acuerdo y él aquí llega entonces aquí está total y absolutamente degradado bien eso puede ser la curva de gradación de un rodamiento entonces este es el tiempo de degradación donde o sea no es este tiempo de intervención ¿de acuerdo? no lo es es el tiempo donde él se degradó completamente entonces esto tiene una degradación tengo un tiempo de intervención y yo estoy midiendo aquí es el tiempo de que él comenzó hasta que se degradó completamente yo hago la intervención en algún punto de en algún momento la intervención máxima está abajo estaría por un mes exactamente aquí está el 100% de degradación y aquí tengo 0% de degradación ¿de acuerdo? bien sí exactamente entonces pues aquí tendré entonces esa es la de un rodamiento voy a trazar las de la las de la curva de las de la llanta ¿de acuerdo? la llanta y aquí está la degradación ¿vale? voy a trazar una la del aceite vamos a trazar el aceite entonces yo trazo siempre las curvas de degradación bueno esta es otra y vamos a decir que esta es aceite bueno curva de degradación trazo y sobre esa curva yo voy entonces a trazar los tipos de mantenimiento entonces que es un mantenimiento preventivo y que es un mantenimiento correctivo bien entonces el mantenimiento preventivo es el que el que involucra esta fecha de intervención y el mantenimiento preventivo ¿cuál es? donde yo no intervengo yo no tengo esa intervención y este señor sigue ¿de acuerdo? lo voy a poner en rojito y voy a poner acá así en rojito vamos a quitar estos señores aquí ¿de acuerdo? y aquí tengo 100% de degradación o sea este punto de abajo ¿bien? y cuando él llegue comienza entonces el proceso de bien esa es la diferencia entre este señor y el mantenimiento este señor donde yo tengo una fecha de intervención es el mantenimiento preventivo y este señor donde yo lo dejo hasta que se degrade y luego intervengo es el mantenimiento correctivo ¿bien? eso queda clarito ¿no? bien entonces queda claro que esos son los tiempos entonces de ese señor ¿bien? que es lo que llamamos curva de degradación entonces claro yo estoy diciendo que a esta curva que probabilísticamente yo nunca sé esto ¿de acuerdo? esto de trazar una curva así no lo es yo no sé si ella es aquí ese tiempo nunca lo sé nunca lo sé y nunca sucede en el mismo momento ¿ves? este tiempo es también no me interesa por eso como él probabilísticamente yo no sé si es antes si es este o es este ¿ves? por eso es que yo voy a hacer una intervención la intervención la voy a hacer en este tiempo en este tiempo que está acá y aquí yo hago la intervención ¿bien? entonces en esta curva hago la intervención cuando yo hago la intervención ¿de acuerdo? estoy diciendo bueno yo estoy con un mantenimiento ahora preventivo entonces este señor pasa a ser un preventivo y este señor pasa a ser un correcto ¿vale? entonces ¿cuál ¿cuál le da más plata a la empresa? ¿este o este? vamos a verlo vamos a verlo vamos a analizarlo porque es que los dos tienen los dos dan plata el que daría más plata así sin ver nada sería el correctivo porque yo estoy llevando mi elemento tres meses después ¿de acuerdo? entonces lo que quiere decir que debe haber algo allí que nos lleve a tomar esa decisión es la criticidad del mando eso es correcto correcto ese señor tiene una criticidad muy bien excelente ese señor es el que nos toma nos lleva a tomar esa decisión ¿de acuerdo? ¿por qué? porque el elemento es crítico bien toda intervención que yo haga con preventivo normalmente como el fabricante lo cruzó fue las teorías estas matemáticas que estaban acá y en la curva de degradación nos poníamos en el 50% este señor está asociado a 50% de degradación teórico y viene entonces la palabra lo que nos decía que nos hablaba Natalia era eso le tenemos acá 50% de degradación medido con el F10 medido con la ecuación de Archa medido con mi experiencia en planta ¿bien? está medido allí entonces todo preventivo sin que nadie nos diga nada maneja una probabilidad del 50% ¿de acuerdo? entonces ahora en esta curva misma de probabilidad en esta misma curva yo tengo el 50% pero por acá tendré el 90% y por acá tendré el 10% y por acá tendré el 95% ¿de acuerdo? y si esto hay tiempo entonces ¿qué hago? yo empiezo a cambiarnos los distintos tipos de mantenimiento entonces si yo me voy y si mi elemento es extremadamente crítico si no es crítico ¿qué pasa? cuando falle cuando falle y me da mi platica tranquilo no tengo nada que sea me deja tranquilo pero si lo intervengo con preventivo estoy cambiándolo al 50% de probabilidad fíjate el riesgo que estoy corriendo ¿cuál es? 50% si estoy corriendo un riesgo tengo que estar consciente de que estoy corriendo un riesgo ¿de acuerdo? pues viene ahora si este señor ahora es así ¿el riesgo es menor o es mayor? estoy disminuyendo el abanico y estoy diciendo ahora mi riesgo es menor ¿de acuerdo? esto es por una eficiencia ahora en el material ¿de acuerdo? entonces eso es lo que pasa bien fíjate que entonces si yo corrijo con esto con este rojo o con este negro voy a poner los dos fíjate que con el rojo para yo llegar a un 90 tengo que quitar mucho tiempo estaría por aquí ¿no ves Javier? que tú este David pero si yo ahora tengo esto fíjate que el tiempo que tengo que quitar es mucho menor o sea que el tiempo que tengo que quitar ahora estoy por aquí ¿ven lo que es importante un nuevo material? una cosa importante que es ¿ves? las intervenciones ahora cambian de acuerdo a como yo lo vaya a hacer al tipo de mantenimiento ¿bien? el que nos decía Natalia si yo mido yo hago mi cosa mido condición entonces es un predictivo ¿qué es lo bueno de ese? que es el que más se usa el que nosotros como ingenieros queremos hacer no le voy a parar bola a la probabilidad sino que la condición la estoy monitoreando en situ estoy monitoreando espesor estoy monitoreando condición de aceite estoy monitoreando temperaturas estoy monitoreando presión ¿de acuerdo? y a eso le asocio una ventana operativa que todavía no hemos visto veremos más adelante entonces esa asociación que yo estoy haciendo que me está haciendo ahora mi elemento ¿qué ventaja tiene ese señor? ese sí es verdad que es real ¿por qué? porque yo estoy monitoreando la condición y yo le digo a él cuando tú estés aquí en un 10% ¡pum! aplico la aplico la ventana operativa ¿qué es eso? yo puedo entonces ahora seriamente estar por acá o estar por acá la probabilidad de falla la estoy haciendo real ¿de acuerdo? no teórica real la estoy ahora monitoreando de forma real y como es probabilístico incluso él me la puede dar aún estando de este lado o de este lado no importa él me la va a dar porque estoy con probabilidad y es el mantenimiento que ustedes el más el que se hace que es el que mide vibraciones mecánicas que es el que pongo el palpador en la máquina que es el que mido la condición de temperatura que es el que mido las condiciones y son todos esos mantenimientos que yo veo en una gran pantalla donde veo foquitos alumbrados en cualquier planta que yo vaya ¿de acuerdo? y se llama mantenimiento predictivo basado en la condición es el mejor de todos es él ¿de acuerdo? ¿por qué? porque este señor de la confiabilidad asociado con predictivo ese es entonces el más ¿por qué? porque este señor el mantenimiento como el elemento es crítico ¿qué hace? el mantenimiento no la confiabilidad sino el mantenimiento que se centra en confiabilidad ¿qué hace? me da este señor nada más y entonces esa condición es fíjate cuando yo combino cuando yo combino entonces cuando yo combino mantenimiento centrado en confiabilidad conocido como RCM RCM de Rehabilitation en inglés también mantenimiento centrado en confiabilidad más predictivo basado en condición aquí estoy monitoreando ¿qué condición? la que me da este señor ese es todo ¿vale? ¿de dónde saco yo la confiabilidad? la medí la pude la evalué ¿de acuerdo? con esta curva y de allí saco yo el 90 el 95 el 98 se lo doy a predictivo de condición y le digo y entonces yo mido cuando el espesor alcance ¿y dónde hice yo las pruebas? yo tengo esto yo lo medí el espesor y cuando alcance esto aplica la ventana operativa para la cosa o cuando tenga una condición de aceite tanto de eficiencia de aceite tanto para la cosa cuando tenga tal condición entonces viene de este gráfico ¿de acuerdo? ese gráfico ¿de dónde lo saco? me lo da el fabricante ¿quién me lo da? lo mido yo ¿qué hago? ¿cuál fabricante? debería darlo fabricante que no lo hago eso cuando ustedes estén en mantenimiento como mantenedores no me sirve no me sirve ¿por qué? porque él tiene que saber y si no lo sabe el fabricante ¿qué le toca hacer? si no lo tiene le toca buscar la Universidad Industrial de Santander venir propio Alberto Pertún bote esa vaina ahí hágale fatiga esa vaina o haga lo que tenga que hacer pero mira ¿por qué? es que el cliente mío me lo está pidiendo yo tengo que darse esto lo medimos en laboratorio ¿de acuerdo? lo medimos en laboratorio se les dije el de aceite vale 300 mil pesos bueno como el dólar ha subido no sé si lo hacen en Guatibara y vale 300 mil la condición se usa un microscopio electrónico con una serie de cosas que van midiendo ¿vale? entonces el profesor el otro profesor de mantenimiento Saldivia creo que se dedica a eso también a medir esa condición yo no sé si tiene laboratorio bueno entonces ¿qué es esto? esto te hace laboratorio si la cosa es de aceite no se busca el profe Bertur porque es el profe Francis si la cosa es de fatiga venga para acá ¿por qué? pues aquí tenemos una máquina que mide y hace fatiga ¿qué es lo que le estamos haciendo a a animal le estamos midiendo estamos trazando de esa curva de fatiga de sus ballestas yo la ballesta para que en la zona como trabaja flexión en la parte de abajo de la ballesta le meten un granallado que es un un impacto ¿de acuerdo? o sea la ballesta está aquí así entonces en esta parte de abajo le hacen un granallado que es como una bolita le disparan le meten un esfuerzo de compresión y eso retarda la nucleación de la grieta de fatiga y nosotros le estamos haciendo ellos quieren esta curva bien hecha ¿de acuerdo? se la estamos haciendo y está bueno ustedes van allá abajo y hay un poco de materiales yo se los traigo la próxima clase o como ustedes vinieron presencial ahorita le digo a Manuel que nos abra y se los muestro listo ese es el regalo del día de la clase bien entonces vengan ustedes a su ingeniería y vengan a aplicar una muy buena curva de creación ¿qué es lo complicado de esta curva? ¿dónde está el complique de esto? ¿dónde está que eso no sea una cosa de uso diario? sacar esta curva de gradación yo no he dicho que sea fácil es jodidísimo sacar esta curva bueno jodido 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 yo estoy buscando curvas de gradación porque me interesa trabajar con eso teóricamente lo que me interesa es trabajar teórico hacer un modelo matemático que me está interesando que me diga las fechas ¿de acuerdo? pero no consigo teórico no lo puedo hacer pero no consigo práctico que tenga una empresa que me diga toma la curva de gradación del aceite el aceite podría medirse ya me la han ofrecido ya me la ofrecieron los rodamientos me la ofreció SKF ¿de acuerdo? me la ofreció este semestre voy a tratar de traer más que dar clases voy a tratar de traer especialistas ¿de acuerdo? al curso creo que les voy a traer les prometí ya el de ya hablé con el de software vamos más para el final y voy a ver si les traigo el de SKF de falla nosotros no hemos visto falla fallas es esto esto ¿por qué? porque como este elemento aquí la intervención como decía Natalia decía Natalia yo podría intervenir acá pero como esto tiene un 50% de probabilidad me puede suceder acá si esto me sucede antes de la fecha de intervención ¿qué es esto? una falla y es traumático ¿por qué? porque no tengo control sobre ella me paró la máquina introspectivamente y me produjo daños ¿de acuerdo? y si esa máquina es crítica esto es fatal es la muerte puede costarme el cargo ¿por qué? porque no estoy siendo eficiente como ingeniero mecánico ¿de acuerdo? porque antes de todo esto y antes de los tiempos criticidad es lo primero yo lo que hago en una planta cuando llego es auditoría medio criticidad planta que no tenga criticidad en medida estamos llegados ¿vale? bueno jóvenes entonces lo dejamos pues si continuamos la próxima clase voy a seguir trabajando esto un poco me gusta que hayan visto la relación de ese tiempo ¿de acuerdo? y como de este tiempo pasamos a esto porque esto creo que yo se los tiré sin hacer la relación entre estas dos cosas ¿bien? bueno entonces ¿alguna pregunta a los virtuales? ¿preguntas? ¿todo bien? ¿entendido? bueno seguimos entonces nuestros repasos con esta curva a la próxima clase ¿vale jóvenes? entonces que tengan un excelente día hagan el bien y no reparen aquí